Música Esta casa la financia con un 10% Esta casa hay que hacerle arreglitos hay que cambiarle piso hay que ponerle pinturita hay que meterle platica pero si le mete platica después se le vende Esta casa la financia con el 10% 110 mil dólares Esta es la pieza principal El baño es la pieza principal Tiene luz del garaje de la laundry lavada y secadora 110 mil dólares financiada al 10% llamar a Sergio Jaramillo 239, 645, 60, 17 casa de tres cuartos dos baños dos garajes un cuarto de acre casa de tres cuartos dos baños dos garajes aéreo acondicionado central para el tratamiento del agua la financia con un down payment de 10% al 9% de interés los pagos son a 30 años pero los finalizan a 3 años 5 años dos garajes dos garajes dos garajes dos garajes ¡Suscríbete al canal! Un saludo Gracias.